Hace una hora, tal vez, un funcionario de un país se acercó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me dijo, mira, tengo este sobre que me lo entregó una persona de otro país para que te lo haga llegar. Están los nombres, los correos electrónicos, los nombres y las claves. Nosotros no chequeamos, me dijo él, pero así como lo recibo, te lo entrego ahora. Nosotros consideramos que también, sin chequear, chequeé uno o dos de personas muy conocidas mías para saber de qué estábamos hablando. Y así como lo recibí, lo di a conocer inmediatamente a los periodistas, los nombres, no los correos, ni siquiera las claves. Eso se lo voy a dar a conocer seguramente a la justicia. ¿Qué incluye esa lista? Incluye el nombre, el cargo, el correo electrónico y la clave. ¿Qué personas son? Y hay de todo, hay miembros del Gabinete Nacional, gobernadores provinciales, miembros del Parlamento, oficialistas, oposición, diplomáticos, argentinos. ¿Cómo fue la triangulación? ¿Cómo le llegó a usted esto? Se acercó una persona a la sala y me dijo que quería hablar conmigo, una persona que yo conozco, obviamente, y que me merece confianza. ¿Cómo le llegó a esta persona? Él me dijo que la recibió. ¿Lo llevó por e-mail? No, no, no. ¿Esa persona es funcionaria? Eso es lo que... Esa persona me pidió que preserve la identidad de él en forma pública. ¿Se sospecha de un caso de espionaje? Evidentemente es un caso de espionaje, porque si hemos recibido esto y son claves de los correos electrónicos de funcionarios, evidentemente hay un espionaje detrás de todo esto. ¿Qué nos alcanzan a hacer a partir de ahora? Bueno, mañana seguramente, yo voy a viajar hoy a la noche a Buenos Aires y mañana a la primera hora a tener una reunión con el equipo legal del gobierno para ver cómo son los pasos procesales que hay que seguir en este tipo de datos. Lo que sí quise dar a conocer la información, enseguida para que los medios alerten a las personas que están ahí. Por último de mi parte, ¿lo sorprende o corrobora algún tipo de sospecha? Bueno, uno vive bajo sospecha. Yo ya les dije, yo ya fui víctima del robo de más de 500 correos electrónicos, con lo cual uno siempre vive con esta tensión, pero justo en este momento que ocurra este hecho, obviamente me conmueve, me preocupa, nos hace reflexionar sobre los temas de seguridad de nuestro país. Obviamente vamos a tener que tener reuniones con la gente de seguridad nacional. ¿No está en la lista? No, yo esta vez no, ya estuve en dos listas antes. Pero a mí, quien robó a Miss Nelson es un argentino y está en juicio.